con esta conversación. No, tú quieres. Hola, qué sorpresa. Buenas tardes, Germina. ¿Y tú qué andas haciendo por aquí? ¿Me vienes a buscar o viste a Gabriel y te paraste a saludar? Vine a hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y de qué quieres hablar? ¿Que no podemos hacerlo ahí en tu casa o nos jalamos unos reclinatorios aquí? ¿Reclinatorios? Sí. Mejor vamos a mi casa. Pasa. Gracias. Te he estado buscando. ¿Dónde estabas? Fui al pueblo. Comprar unas cosas. Mira, dejes que te enseñe. Mira esto. Mira. No me digas que no está precioso. Mira, mira este otro, ¿eh? Ve, por favor. Yo sé que es pronto para empezar a preparar las cosas del bebé, pero ¿sabes qué? No quiero que me agarren las prisas. ¿Exactamente cuándo van a nacer? Pues, no sé bien, pero yo creo que para finales de año ya lo tenemos aquí. Ya. Eso quiere decir que todavía no has visto a un ginecólogo. No. Pero, por supuesto que lo voy a hacer. Mira, mira este, ¿eh? Mira este amarillito. Yo creo que tendría que ser lo antes posible para estar seguros de que todo va bien. ¿No te parece? ¿A qué se debe el repentino interés por el niño? Quiero que mi hijo nazca en las mejores condiciones. Y me gustaría mucho involucrarme en el proceso. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que quiero estar contigo cada vez que vayas al médico. Por ejemplo, me gustaría estar enterado de absolutamente todo. Me parece muy bien. Después de todo, el hijo es de los dos. Y no solo mío. Mira, ¿no te encantó? ¿Te viste? Mira, conseguí los datos de un ginecólogo. En el hospital me dieron muy buenas referencias suyas. Y me tomé la libertad de hacerte una cita para mañana a las 12. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, mañana vamos juntos a verlo. ¡Julieta! ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué se te ofrece? Quiero hablar contigo. ¿De qué? Pues, de Gabriel, por supuesto. Tengo la impresión de que no te gusta ni tantito que me vaya a casar con él. Al contrario. Me da mucho gusto que se hayan decidido. Y como le dije a Gabriel, les deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Él ha estado solo muchos años y ya es hora de que tenga una compañera. ¿Sabes por qué volvimos a San Vicente? Ya me lo dijiste. Para darme la noticia de la boda, ¿no? No. No, precisamente. La que insistió en regresar fui yo. Quería que Gabriel te viera, que te tuviera cerca para que se diera cuenta que lo que creía que sentía por ti no era amor, sino un capricho. Y, ¿sabes? Creo que no me equivoqué. ¿Sabes? Creo que sigo siendo la misma mujer insegura de siempre. Estás muy equivocada, Julieta. Nunca me había sentido tan segura de mí misma y de mi relación con Gabriel. Bueno, pues entonces me retracto. Nada más acuérdate de lo que ya te dije una vez. Yo no soy tu enemiga, Marisa. Y no voy a tratar de robarte a Gabriel. No es del mí de quien tienes que cuidarte. Bueno, entonces, ¿a qué te refieres? A nada en especial. Pero ya deberías de saber que Gabriel es un hombre que le gusta a muchas mujeres. Mi único consejo es que lo tengas presente y que seas muy cuidadosa. Perdóname, pero francamente no entiendo para qué quieres que vaya a verlo. Genaro es tu hermano. Está atravesando por un momento difícil y te necesita. Nada más por eso. Pero si tú sabes que él no me tiene ningún respeto. Al contrario. Algún sentimiento positivo debe tener hacia ti, ¿no? Nada te quita darle una vuelta. Con todos los problemas económicos que ha tenido ahora, está hecho un desastre. Me llama mucho la atención de que seas tan preocupada por él. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que Genaro es mi marido y obviamente me preocupa lo que le pase? ¿Te preocupa él o que se vaya a quedar en la ruina? ¿A qué viene esa pregunta? Por favor, Carmina. Nunca ha sido un secreto que tú te mueves por conveniencia. Casi estoy seguro de que si hasta ahora has seguido con mi hermano, ha sido únicamente por la estabilidad que te ha brindado. Pero si un día eso se acabara, tú no dudarías en buscarte otro. Ay, sí. Lo dices como si en San Vicente sobraran hombres, por favor. Bueno, está... Gabriel Almada, por ejemplo. No tengo idea de qué estás hablando. No te molestes en fingir. Porque estoy muy bien enterado de tu interés por él. Ah. ¿Y si fuera cierto qué? ¿Ah? Mira, en realidad a mí ni me va ni me viene. Pero ten mucho cuidado. Porque si Genaro se llega a dar cuenta, solo Dios sabe lo que haría. Igual. Yo dudo mucho que Gabriel te vaya a hacer caso. Y menos ahora. Ahora que está a punto de casarse. ¿Con quién? Con Marisa Cervantes. Su representante de toda la vida. Ya sé que el tiempo es ese. Pero caray, la mera verdad, pues yo no sé por qué estaba ustedes quitando con él. Si lo único que estaba haciendo era cumplir con su chamba. Lo que me faltaba. Que vinieras a decirme cómo tratar a la gente. Tú que eres un experto en diplomacia. Fíjese que yo no había entendido por qué no estoy tan de mal humor. De camino a la salida me lo explicó el cuate ese que vino del banco. ¿A poco de veras es cierto que tienes un adobro muy grande y que si no paga le van a quitar al rancho? Ni siquiera porque aquí eres el capataz te das cuenta de cómo están las cosas. Valiente colaborador tengo. Pues con todo respeto, patrón. Mi trabajo no es cuidar los centavos. Y por lo visto tampoco cuidar el ganado. Acabo de perder muchas cabezas por tu ineptitud. Esas reces valían una fortuna. Para ti debe ser fácil entender que no puedo darme el lujo de que esas cosas pasen. Oye, patrón, de veras ¿qué va a pasar si de veras le quitan su parte del rancho? No me van a quitar nada porque voy a defenderme hasta con los dientes. Y en el caso de que eso llegara a pasar el primero que salía pitando de aquí serías tú. A ver dónde te encuentras otro imbécil que te dé para comer. Hola, mi amor. ¿De dónde vienes? ¿De casa de Mateo? ¿Me dijo que en la mañana pasaste a verlo? Sí, claro. Fui a invitarlo a la boda. ¿Te molestó? No, claro que no. Mateo es mi amigo y además tú eres libre de invitar a quien quieras. Pero no quiere ir. Me dio una serie de pretextos pero más bien yo creo que no le caigo muy bien. A tu amigo el sacerdote no le gustó nada para ti. No, no, figuraciones tuyas. ¿Sabes qué me preguntó hace rato que estaba con él? No, ¿qué? Si pensábamos tener hijos. ¿A mí te gustaría? Ay, Gabriel. Sería muy complicado. Tenemos que viajar mucho. Y con un niño eso se volvería un verdadero problema. Por otra parte, piénsalo bien. Sería injusto dejarlo solo con una gana. Eres muy rara. Lo común es que las mujeres deseen ser madres en algún momento de su vida. Pero por lo que veo a ti no te interesa en lo más mínimo. Gabriel, yo no he dicho que no me interese. Solo dije que no. Sería fácil. Pero por supuesto que me encantaría tener un hijo. Sobre todo un hijo tuyo. ¿Cómo lo veo? Un poco mejor. ¿Cómo van esos animales, Ponciano? Pues ahí van. Ya les cambiamos el alimento y por lo menos hoy no se ha muerto ninguna. Menos mal. Pedro, fíjate que en la mañana tuve que ir al pueblo a comprar unas medicinas y me encontré a la señorita Julieta. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Pues la verdad es que regular. ¿Por qué? Pues porque parece que nadie se ha parado por su consultorio. Ya ves que la gente es tan prejuiciosa. ¿Y qué prejuicios tienen en contra de Julieta? Pues la critican por el chisme ese que anda corriendo desde hace mucho. Pues de que... de que es la querida de don Gabriel Almada. Pero si esto es una tarugada que inventó alguien para molestar a Julieta. Caramba, ¿cómo es posible que la gente se deje llevar por la vladuría? Porque si hay alguien decente en este pueblo es Julieta. Pues a mí no me tienes que convencer de nada. Yo también la conozco y puedo meter las manos a la lumbre por ella. Lo malo es que ahora que el pintor regresó el chisme se va a poner peor. ¿Gabriel Almada está aquí? ¿Cómo lo sabes? Pues me lo dijo Juan. Mejor que no hubiera vuelto porque ahora menos le van a llegar los pacientes a la pobre muchacha. Y tan buena doctora que es, ¿verdad? Me da gusto ver que por lo menos ya saliste de la recámara. ¿Crees que ahora sí puedas oírme? Eres tú el que me va a oír a mí. Quiero que te vayas de la casa. ¿Qué? Lo que oíste. No quiero que sigas aquí. No me interesa tener nada que ver con un hombre que me ha faltado al respeto como lo hiciste tú. Un momento Sara un momento. Es verdad que cometí un error muy grande pero eso fue hace muchos años. No me importa cuánto tiempo ya ha pasado porque nunca te lo voy a perdonar. Es indignante que te hayas enredado con una mujer de la calle sobre todo estando casada conmigo. Por favor Sara yo sé que no tengo disculpa pero... Vete de aquí Arturo. Vete con ella o con quien se te dé la gana pero vete. No, no, no no me voy a ir de aquí. Esta también es mi casa. Mi hijo vive aquí y tú eres mi esposa. No por mucho tiempo porque quiero el divorcio. Por el amor de Dios estás llevando todo esto a un extremo. Que no entiendes que no quiero seguir casada contigo. Si así lo quieres adelante pero mientras no hayamos firmado el acta del divorcio yo no me voy a mover de aquí. Entonces haz el favor de sacar tus cosas de mi recámara. porque no pienso seguir compartiéndola contigo. Y por favor no me dirijas la palabra. Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar. ¿En qué tanto piensas? En todo ese asunto del embarazo de nadie. ¿Ya hablaste con tu hermano? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te tiene tan preocupado? Pues caí en cuenta de que si de verdad ese niño fuera mío voy a tener que estar ligado a nadie de por vida. Y eso quiere decir que tal vez no pueda ser mi vida con con una mujer que de veras no haga la pena. ¿Estás hablando de alguien en particular? Claro que no, abuela. ¿Estás seguro? Por favor, ¿cómo puedo pensar en una mujer estando amarrada a esta silla de ruedas? Vámonos, ¿no? A ver si por lo menos hoy sí está Julieta en el consultorio. Por lo menos. Es una manera de hablar nada más. Vámonos, por favor. ¿Qué crees? ¿Qué? Tienes un paciente. ¿De verdad? ¿Dónde está? Lo atrapé en el privado para que no se fuera a ir. ¿Hice bien? No, pero no importa. La próxima vez que esperen aquí en decepción contigo. ¿Te dejo sus datos? Sí. ¿Qué? Se llama Martín Ochoa tiene 21 años y se lastimó con un lazo cuando estaba tratando de pescar una res. Yo lo conozco muy bien porque te va a ir en el castillo. ¿Y en el castillo? Ay, Julieta, ¿qué tiene de malo? Lo importante es que al fin cayó un paciente y que así poco a poquito van llegando los demás. Pues sí, tienes razón, ¿no? Yo siempre tengo razón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres Martín, ¿verdad? A sus órdenes, señorita. Bueno, vamos a revisar esa mano. Siéntate aquí, por favor. Sí, gracias. ¿Cuándo te lastimaste? Esta mañana al tratar de atrapar a la res. Ay, qué bárbaro eres. ¿Y no pescaste nada? No. Ay, mira, nada más. A ver, tú me dices si duele, ¿eh? No mucho. Hay que ser valiente, ¿eh? Claro. Carmina me acaba de dar la noticia. Muchas felicidades. ¿A ti sí te da gusto? Porque lo que es a tu mujer le caía como un baldazo de agua fría. Pero, ¿cómo no me va a dar gusto? Estamos hablando de mi nieto. ¿Cómo lo tomó Pedro? Bueno, al principio no muy bien. Pero se dio cuenta que es una responsabilidad con la que tiene que cumplir. Y, pues, decidió olvidarse del divorcio. Por lo menos mientras nace su hijo. Y no creo que vuelva a pensar en eso. Al menos que se entere de que estuviste casada con Javier Medina hace menos de un año. Supongo que tengo que agradecerte que no le hayas dicho nada. Te debo ese favor. Podríamos saldar esa deuda ahora mismo si tú quieres. ¿Cómo? Ayudándome a pagar aunque sea una parte de lo que le debo al banco. Por supuesto, solo sería un préstamo. Entonces es cierto. Me trajiste esta casa solamente por la herencia de mi padre. Por eso me hiciste firmar ese poder. ¿Vas a cooperar conmigo, sí o no? Bueno, acuérdate que todo está invertido a un año. Todavía falta para que ese plazo se venza. ¿Y no tienes nada más que eso? No, casi nada. Pero te prometo que en cuanto se venza la inversión vas a poder disponer de lo que necesites. No, no, no. No te molestes. Ya veré la manera de conseguirlo por otro lado. ¿Qué tanto piensas? Gabriel, tengo un problema muy serio. ¿Qué te pasa? Quiero a una mujer que vive con otro hombre y necesito hacer algo para que ese hombre la deje en paz. A ver, a ver, a ver, explícame bien. Para empezar, me gustaría, primero que nada, saber quién es esa mujer. Es Magdalena, la madre de Diego. Te juro que no me lo esperaba, pero el caso es que después de tantos años estoy ilusionado. Pero eso me parece maravilloso, ¿por qué lo dices en ese tono? Porque tengo la impresión de que esa ilusión se me está yendo de las manos. Estoy muy viejo para luchar contra un infeliz como Rosendo Trevino. Magdalena es mujer de ese animal. ¿Pero cómo se te ocurre meterte en ese mejante mío? Uno no planea esas cosas. ¿Planeaste tú enamorarte de Julieta? No, claro que no. En fin, cuéntame todo para que sea desde el principio. ¿Qué? ¿Qué? No te oí entrar. ¿Y tu abuela? Se fue a hacer no sé qué cosas. Pero Rebeca no debe tardar en llegar. ¿Cómo se puede determinar exactamente el tiempo de un embarazo? Bueno, con un ultrasonido sería muy sencillo. ¿Por qué lo preguntas? Porque puede ser que el hijo que nadie esté esperando sea mío y no de Pedro. Eso quiere decir que mi hermano ya no tendría ningún impedimento para estar contigo. Pedro y yo ya nunca vamos a estar juntos. No importa si nadie está embarazada o no. Yo ya decidí que no quiero tener nada que ver con él. ¿Estás completamente segura? ¿Sí? Yo no regresaría con tu hermano bajo ninguna circunstancia. Por favor, ya no quiero hablar de eso, ¿sí? ¿Y entonces a mí si me sentarías? Oye, no te entiendo. No hace mucho fingí que estaba enamorado de ti solo para lastimar a mi hermano, pero esta vez es verdad. Me he resistido a aceptarlo, pero ya es hora de que se honesto conmigo misma y también contigo. Cristóbal. Te quiero, Julieta. Y daría cualquier cosa porque sintieras lo mismo por mí. sin razón hasta que el amor un día hace que nos hierva el alma nuestras venas son caudales laberintos de pasión. rescatame de perderme la vida sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!